¿Qué ha cambiado? Y la disposición para trabajar también, así que estamos contentos con estos primeros días. ¿Crees que una de las claves es ir cambiándole la cabeza al equipo, sobre todo en el trabajo? No es siempre el mismo, va cambiando los ejercicios de la cabeza para ir tocando cada punto del trabajo y del juego, ¿no? Sí, lo que tratamos sobre todo es buscar situaciones reales de partidos, ¿no? En los trabajos, cosas que ocurren habitualmente en un partido. Y por eso nos va a saber que los entrenamientos casi nunca son similares. Sí, trabajamos a repetición, con esto quiero decirte que las jugadas muchas son mecanizadas. Y sabemos dónde va a terminar el centro, sabemos dónde dirigir la pelota. Y de a poco lo van enganchando, por eso te digo que sobre todo la predisposición y la contracción al trabajo hasta acá fue muy buena. Hoy, ya con estos 11 días de pretemporada, largos, pero que son tu primera experiencia con el plantel, recién los estás conociendo, ¿qué es lo primero que le intentaste o lo que le intentás meter en la cabeza al equipo? Primero, primero tenemos que entender que somos un buen equipo. Y tenemos que saberlo. Nosotros como cuerpo técnico lo sabemos y se lo vamos a buscar a los jugadores para mentalizarlo de que tenemos realmente un buen equipo y tenemos mucho poderío. Y una vez que nos pongamos bien de la cabeza, lo demás viene solo, porque lo vamos a tener tácticamente, vamos a trabajar mucho. Y después yo creo que los jugadores van a rendir, están metidos, están enchufados, así que esperamos tener un buen semestre. Ya para el final has jugado como central y hoy se te vio muy componectado con los defensores. Un trabajo bien arduo con ellos para armar bien la defensa, sobre todo un lugar donde a veces el equipo tenía falencias. Hoy estás muy componectado en eso, se te vio ahí, ¿crees que es por la experiencia que has tenido vos jugando allí? No, yo creo que hay que trabajar por líneas. Para mí el trabajo general, salvo el día que hace fútbol, no tiene tanto sentido. Sí trabajar por líneas en lo específico, ¿no? Trabajo defensivo, trabajos ofensivos, trabajo de medio campo. Y hacer hincapié y que cada uno tenga sus 30 o 40 minutos todos los días de esa clase de trabajos. También hice mucho hincapié en lo ofensivo, en el escalaramiento. Me parece que lo que tenemos que tratar es de que tenga Platense un patrón de juego y saber bien a qué jugamos, tenernoslo todo clarito. Y así es mucho más fácil. La última. Ya para el final lo vamos a ver, pero ¿cuál es tu estilo de juego? ¿Qué Platense de Méndez se va a ver en la cancha? Yo siempre creo en equipos agresivos, que presionen bien arriba y de ataque. Siempre, siempre. Protagonista, claro. No importa si es local o visitante. Siempre salí a atacar. Evidentemente es una divisional donde los partidos son cerrados y complicados. Pero intentaremos nosotros siempre abrir los partidos. Ese es el objetivo.